Hola a todos, aquí la parte 18 de The Last of Us Rematerializado Y bien, lo dejé exactamente acá Y bien, pudimos salir de ahí Que era ante un refugio Que había mucha gente, como vi en el video anterior Y nada, parece ser que todo Se convirtieron en corredores y chasqueadores Y nada, salimos de aquí con vidas todos Todos sanos y salvos por ahora Perdón Y bien, aquí hay cositas Para recoger Perdón, últimamente he estado tosiendo mucho Y bueno La torre Muy bien Ese es nuestro objetivo ahora ¿Tú cómo te sientes? Lo mismo de siempre, ¿no? Cuando estaba con Henry Me encargué de un par de infectados yo sola Tú estarías orgulloso Sí Yo estaría orgulloso Vale, ¿y eso? ¿Qué significa? Bueno, da igual ¿Boquemos cositas? Está todo despejado Se puso complicado Allá atrás, ¿no? Oh, sí Totalmente ¿Cómo terminaron juntos? Oh, yo Una amiga Marlene Le pidió que me lleve con las luciérnagas Parece que se llevan bien Bueno Ahora vivo dándole órdenes No es cierto, Joe Sí Píldoras Genial ¿Cómo era una vida? Antes de De lo enfrentado Pues Yo te respondo que Aburrido Muy bien Dos balas de rifle Vale Vale Verdad que no tengo nada de munición de escopeta Y recién tengo dos balas de rifle Miren Genial Oh, una nota Nota de saqueo Bueno, está largo Lo que le interese leer Póngale pausa Dale Esa no fue una buena idea No es así Eh Revisé todo arriba Aquí abajo también Revisemos más abajo Aquí tiene pinta Aquí debe haber muchas cosas O solo una Un trapo Sí O alcohol Genial Genial Nada más Vale ¿Esa escalera era la misma casa? Sí Vale Este es de otra casa De este lugar Tenía cinco años Cuando se produjo El impacto de Choriceps Mi memoria es muy confusa Pero recuerdo Que viví en un vecindario Como este ¿Qué recuerdas? Barbacoas Padres Ellos organizaban Grandes barbacoas Invitaban a mucha gente ¿Sabes? Me acuerdo del olor Más que nada Es extraño Tenía cinco años Cuando empezó Todo esto O sea Esta pasa hace veinte años Tiene veinticinco Parece Muy bien Yo encuentro cositas Mientras él no Pobre Sam ¿Qué? ¿Qué habrá? Eh Destruyó ¿Qué habrá? Si ese tipo de explosión Paz destruyó La pared Bueno da igual A ver Le hice esa casa allá Me dio una vuelta parece Ah parece que sí Vale que hay un espacio Muy grande acá Yo imagino que se puede entrar en todas las casas Capaz que me pase alguna Vale de aquí venimos parece Sí Sí ahí entre yo Sí Vale Vale ahí también están siguiendo Vale entonces Escucho perros Entonces acá ya Ay perdón Entonces No hay nada Vamos por acá entonces Esas dos casas No me voy a revisar Mira ahí están Mira ahí están Es un camión de helados ¿Un camión de helados? Sí Henry me contó sobre esos Se vendían helados desde el camión ¿Qué? No lo creo ¿Jole? Es verdad Esta cosa solía pasar por el barrio Con una música fuerte Y los niños se acercaban para comprar helado Me estás tomando el pelo En serio Te lo dije No una época extraña Pero Pero sí que era una vida normal Vale Me preocupa que esos perros me ataquen Ojalá que no me ataquen Vale hay una Mesa para Mejorar las almas La habilidad de las almas Revisé esas dos casas Por allá Vengo por allá Ok Antes de revisar Antes de ir ¿Dónde está la mesa? Quiero Ver qué hay aquí Se ve oscuro Mira de nuevo Esa marca Vale Perdón de tanto Hipo y tos Y todo eso Que Hace poco Amorcé Terminé de almorzar De hecho Hace poco Vale Revisemos acá Enorme la cocina Vemos que hay arriba Vamos a poner baño Primero No hay nada La habitación de los padres No hay absolutamente nada Ni por acá Nada La habitación del niño O la niña No sé Bueno de su hijo Ah no O sí Me parece que sí Parece que era un Ya adolescente O No No adolescente Ya Me da así que va a la universidad De tener veintitantos años O no da igual Nota de un padre Cara Tú serás la adulta Mientras no esté Cuida de tu hermano Ahora busca que tú lo protejas No me iré por más de unos pocos días Pero recogé comida y provisiones Si por alguna razón no regresas después de una semana Dirígete con tu hermano hacia la zona de cuarentena de Pitbull No abra la puerta a nadie que no sea yo Guarde sus balas y deben partir Manténgase agachado Y muévanse rápido Abrecha su talla Lo veré pronto Papá Desde esta misma familia que vivían aquí Parece que nunca quisieron la más dona en este lugar Su hogar Vale parece que eran hermanos Eran hermanos Vale no hay nada Por acá atrás Vale llevo como once minutos revisando todo esto Y bueno Lamento hacerlo tan lento pero Como dice ahí alguno lento pero seguro Bueno a veces también yo digo eso Pero lento como Lento y seguro Se te perjudica a veces Vale esta es la otra casa Revisémoslo Genial Vamos aquí por acá ¿Alguien más tiene hambre? Si Si Está bien Más balas Estamos bien Vale Vale Voy a revisar arriba Los perros aún están jugando Veo otra nota Particular mensajera Dale lo que le interese leer Pongale pausa Bien Sé que es corto pero igual no Quise leerlo hoy Aquí hay otra nota Nota sobreviviente Una puerta abierta Una puerta abierta Es todo lo que se necesito Sé que es largo Pero yo creo que igual vale la pena Para entenderlo mejor Uno de nosotros Vido cerrar una puerta Y una ola de estos monstruos Entró en nuestro campamento Lo cerramos allí Y aquí viene una ventancia En el exterior Perdón Susan Y algunos de los niños están conmigo Hasta donde sé Somos los únicos sobrevivientes Debí sujetar a Susan Para que no corriera de nuevo hacia allí A buscar los cuerpos Es demasiado peligroso Perdido a sus niños Y no se me ocurre Qué decirte Cada parte de mi ser Quiere darse por vencida Sería tan fácil Indicente de este mundo De todo modo No puedo hacer eso Tengo demasiado Fe en la humanidad He visto que aún somos Capaces de hacer el bien Podemos hacerlo Debo mantener la fortaleza por ella Pobre mujer Todo que eran Gente Con vida normal Que terminaron el estudio Que trabajaban Y después un día para el otro Corre todo esto Ya Se va a la mierda Realmente no me gustaría Oh Necesito una Combinación Vale Realmente No me gustaría Que esto pasara Un apocalipsis De X Cosa No solamente De infectados Sino de Otras cosas más Puede pasar Ojalá que esto nunca pase Pero bueno Dale Voy a hacer un corte Ok Volví Bien Otro trapo Que estoy lleno De eso Esto Me falta tijera Y bueno Era eso Mira flechas Son dos Bien Dale aquí Cajas de fósforo Uy La combinación Bien Estaba por acá Aquí está Muy bien Píldoras Munición Balas Mejor dicho De 50 De eso Excelente No sé cuántas tengo Para mejorar La habilidad De las almas Pero ojalá Que tenga muchas Tengo que mejorar La Recorta Bien ¿Qué están haciendo? Sí De acuerdo Bien Yo primero Estaban a jugar El picado Bien Sal de aquí No se has engreído Aquí vamos Mierda Horrible Bien Es un empate No, no Tú claramente perdiste ¿Cómo que claramente perdí? Es prácticamente un empate Sí, de acuerdo A ver Perdón El I Y el arrojo Parece Sí Ay, no recuerdo Ese era Son 11 puntos Parece O apenas veo Bueno, no sé Apenas los veo No El rojo Tiene 11 Tiene Tiene 26 Y él tiene Creo que ganó la Ellie Bueno, da igual Parece que yo también puedo tirar uno Mira, ahí están los perros Pronto los niños Podrán ser niños Otra vez Vamos En serio Qué chueco eres Vos se fueron Ojalá Eso pase Pero no lo creo Se fueron los perros Eh Vi todas las casas de esto Así que Vamos a mejorar No estaba acá Vamos a mejorar Las armas Aquí vamos Tengo 328 No es malo Eh 40 Velocidad de disparar Capacidad cargadora Dale esto Bien Velocidad de recarga Velocidad de disparar Yo diría que esto A ver si de recarga A ver si de recarga Después veo Que Que Puedo mejorar Oh Interesante Pero está muy caro No Por ahora no Este Esto no me alcanza Este Muy bien Bien Muy bien Sí Me lo Dale Me quedé con 28 Me alcanza para uno más Dale Sí Esto es bueno Muy bien Me mejora muchas cosas Muy bien Llego 15 minutos Revisando todo Revisé eso Eso del fondo también Revisé todo parece O sea Casa no parece Porque hasta aquí No me avancé No hay No hay No hay por dónde Pasar No Esa casa Revisé No parece que no Aquí no hay nada No Está cerrado Perdón por volver acá Pero Tenía que hacerlo Ah Y las píldoras Se disparará Todo lo que se vea Aquí vivían Muchas personas amistosas Durante los primeros meses Luego de la pandemia Hubo saqueos Todos se volvieron Paranoicos ¿Recuerdas algo de eso Joel? Todos se atrincheraron En sus hogares Luego las provisiones Comenzaron a agotarse Ahí uno se da cuenta De lo que una persona Es capaz de hacer Exactamente Vale No No me había acercado Nomás la casa Por eso no hablaron Solamente fui ahí Después me bajé De esa escalera Y regresé De esa casa Por allá Nunca me acerqué Ahí Bien Perdón Pegamos Y regresé Nada más No tan cerrada Pero No he regresado Por allá atrás No hay nada Bien Ahora sí Los vamos Vale Vale Es la espíldora Verdad Necesito ese modo De escucha Velocidad de publicación Velocidad de curación Este Me ha servido De mucho Bien Bueno Bueno Los perros Ya no Los perros Digo Ya no están Revisé todas las casas Y Vámonos Vámonos Por acá atrás Miren Solo esto nomás Me lo llevo Ojalá que los perros No me ataquen Las luciérnagas estuvieron aquí Sí Al parecer ¿Cómo vamos a encontrarlos? Conozco a alguien Mi hermano De hecho Era una luciérnaga Lo último que escuché Es que estaba en Wyoming Llegamos allí Lo buscamos Buscamos a las luciérnagas ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Parece un buen plan amigo Bien Va a ir con nosotros Parece Vale Ahí está todo bloqueado Así que Bien Me están matando Con su charla Deprimente ¿Qué es eso? Solo síganme la corriente ¿Quieren oír una broma Cerca de la pizza? ¿Qué más da? Era muy quesopilante No entiendo Sí, yo tampoco Ya empezó Con la uva verde A la uva morada Respira idiota Ese es tan tonto Bueno Empezó con Son chistes Malos ¿De dónde habrá Conseguido ese libro? Tengo un chiste Para ti Escuchémoslo ¿Por qué una nariz No mide 12 pulgadas? No lo sé ¿Por qué? ¿Por qué Entonces sería un pie? Es tan tonto Me encanta Vale Ya llevo como 20 minutos ya Media hora Sí, yo Media hora Dándome vueltas y vueltas No Maldito francotirador Mierda ¿Vieron de dónde vino eso? En algún lugar que allá abajo Bien Ustedes se quedan aquí No Antes de que comiencen Necesito que lo mantengan ocupado Voy a dar la vuelta Para ver si ubico su posición Bien Sí Con cuidado Por supuesto Vamos, vamos Hazme otra vez Ay, no quiero usar la flecha ¿Tanto cuesta buscarlo? No No lo voy a usar Dale Seguro que no está solo Está disparando el auto Está disparando a los demás No veo a nadie Me extraña que Que esté solo No veo a nadie No Ahí está ¿Dónde está? Dale No lo quiero No quiero hacer ruido Oh, shit Me vieron Oh, fuck Me pillaron ya Cuidado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven, po No Oh, hijo de puta No Fuck ¿Dónde estoy? Vale Dale Mejor me curo al tiro Bien Bien Quería agarrarlo por detrás Pero no podía Dale Dale Voy a cortar Ok, volví Dale Quisiera pasar por el otro lado Allá Esta casa Está quemada Esta casa quemada ¿Eh? Maldita sea No sé qué tipo son estos Una banda Un cazador Cazadores No sé Pero da igual Van a morir todos Oh, shit Oh, hijo de puta No esperaba que me llegara Oh, cuidado Dale Tiene muy buena pontería Dale Una vez más Ahora 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 Oh, shit ¿Qué es por allá? ¿Me va a llegar? Uh Oh, hijo de puta Me llegan todos los balazos Maldita sea ¿En serio? Pero No puedo creerlo Tiene una puntería De puta madre Me llegan todos los balazos Sobre todo Dentro de la casa Oh, cuidado Vale ¿Qué tipo de rifle Usará? ¿Qué tipo de rifle usará? Vale No sabías dónde correr Oh, no puedo pasar aquí No Espera Cabrón Fak 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 Aquí estoy bien Oh Oh, diablos Directo Directo La cabeza Vale ¿Qué me falta? Un poco más de alcohol ¿Por aquí? ¿Por aquí? Hay que ir a ese o no Necesito más alcohol Píldoras Aquí no hay nada más Aquí no hay nada más Fak Rápido Oh Me aparecieron más Tanto adelante Muy bien Vale De qué Ey ¿Dónde hay más? Aquí viene Pero qué puntería Papá Dale Vamos por el Por el Franco tirador Debe estar arriba Sí Vamos por ti Debe estar solo Aquí no hay nada Absolutamente nada Dale Me di una vuelta Ahí Debe estar aquí ¿Debe estar aquí o no? No ¿Dónde está? Vale Ahí está Mira Ahí veo rifle Aquí vaya Aquí vaya Joder Genial ¿Qué? No Están llegando más Es tan maldito Calibre 50 ¿No? Un rifle Calibre 50 ¿Vamos chicos Avancen ¿A dónde llegan? Vamos ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Son muchos Pero miren Avancen ¿Y ahora qué? No 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 Vamos Genial Muévete Please Llegaron más Hijos de puta No 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 puedo hacer nada Contra ese tanque No Ese blindado Mejor dicho Vehículo Blindado No Se puede mover Están llegando más Alguien abrió Ey Ah vale Mi oportunidad Lo hice Hijo Mierda Eso fue intenso ¿Estás bien Sam? Si estoy bien Gracias Joe De nada Mira Mira esto Bien Lo hicimos Debemos movernos Bien Sam No 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 Mierda No 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 Sam ¿Estás bien? Si Si estoy bien ¿Seguro? Ah que bueno Dije que estoy bien Estamos llegando más Mierda Rápido 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 ¿Dónde vienen? Cuidado No 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 Oh Salgan de ahí ahora Perdón Voy a hacer un corte ¿Ok? Ok No bromees Lo digo en serio Era el cumpleaños de Tommy Todo lo que quería era Alquilar dos Harley y recorrer el país Amigo Moriría feliz si pudiera dar una vuelta Con una de esas ¿Qué tal estuvo? Fue bueno Muy bueno ¿Bueno? ¿Puedes creer esto? Vamos amigo Dame detalles Descríbela ¿Saben qué? Ustedes necesitan privacidad No 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 Ellie Ellie no se trata de una moto cualquiera ¿Si? Subirse a una de esas Sentir ese motor No hay nada igual Oh si ¿Cómo lo sabes? Le he visto en mis sueños No creo que alguien de nuestro grupo aparezca Si Lo peor de todo Es explicárselo a Sam Bueno Se puede decir Que esos dos ya son amigos ¿Qué haces? Llevando la cuenta de la comida que encontramos hoy Ya veo ¿Y qué tal estamos de duraznos en lata? ¿Te envió Henry? No ¿Por qué me enviaría Henry? Para asegurarse de que no cause problemas Diría que todos lo hicimos muy bien Especialmente tú ¿Todo está bien? Todo está bien Bien Buenas noches ¿Cómo es que nunca tienes miedo? ¿Quién dijo que no? ¿A qué le tienes miedo? Veamos Los escorpiones son tenebrosos ¿A estar sola? No quiero terminar sola ¿Y qué hay de ti? Esas cosas de ahí afuera ¿Qué tal si las personas siguen adentro? ¿Qué tal si están atrapadas ahí sin ningún control de sus cuerpos? Tengo miedo de que eso me suceda a mí Bueno Primero Somos un equipo ahora Así que nos ayudaremos Y segundo Tal vez parezcan personas Pero Ya no son humanos Henry dice que Pasaron al otro mundo Que están con sus familias Como en el cielo ¿Crees que sea cierto? Con todo lo que pasó Creo Que me gustaría que así sea Pero no lo crees Supongo que no Sí Yo tampoco Oh Con toda la charla seria Casi lo olvido Ten Si no se entera de esto No podrá quitártelo Bien Estoy cansada Te veré mañana Bien ¡Vámonos! ¡Eso huele bien! Buenos días. ¿Y Sam? Hoy lo dejé dormir. Ah. Bueno, si quieres que se una, puedes despertarlo. Bien. ¿Sam? ¡Sam! ¡Mierda, está cambiando! ¡Es mi maldito hermano! ¡Es mi hija! ¡Al diablo! ¡Mierda! ¿Eli? ¿Eli, estás bien? Oh, por Dios. ¿Sam? Oh, no. ¿Sam? ¿Henry? Eli, quédate ahí. ¡Henry! Henry, ¿qué has hecho? Voy a sacarte el arma, ¿de acuerdo? ¡Sam! Oh, bien, bien, tranquilo. Es tu culpa. Nadie tiene la culpa, Henry. ¡Es todo tu culpa! ¡Henry! ¡Henry, no! ¡Oh, por Dios! ¡Henry, no! Ah, gente, es, um... Mierda, creo que a San lo mordieron cuando atacó al último corredor, cuando le disparé con el rifle. Ahí parece ser que lo mordieron. Pobre. Y bien, señores, estamos en el otoño ahora. Parece ser que ya falta poco para llegar a Tommy a conocer al hermano de Joel. Y nada, lamento mucho lo que pasó con Sam y Henry. Qué mal, eran buenos muchachos ellos dos. Pero bueno, así es la vida de la sobrevivencia. Bien, voy a dejar esto hasta acá. No sé cuánto tiempo llevo. Estamos en el otoño. Y bueno, si les gustó el video, si es así, dale favorito para más del AtoFast no ha materializado. Síganme en las redes sociales y nos veremos en el siguiente video. Chau a todos. Chau. Chau. Chau.